...de gremio en la Administración General de Rentas. Preguntarle cómo están analizando, ya se van a reunir con los demás gremios estatales para ver cómo se van a ir dando el incremento. Sí, si bien nosotros ya teníamos la idea de que el anuncio iba a ser de esta naturaleza, nosotros en lo que respecta a renta, le podría decir que ya tuve una reunión con todos los empleos de renta hace 10 días más o menos, en la que habíamos conversado sobre las posibles variantes en cuanto al aumento salarial, donde nosotros pedíamos un 35% y el Estado estaría en disponibilidad de un 20% nada más. Y aparte que estaría dispuesto, nosotros solicitamos también el blanqueo del 24% y el Estado también estaría dispuesto a blanquear el 24%. Lo que no sabíamos en este momento era a partir de cuándo. Entonces, ayer ya nos confirmó la gobernadora que a partir del mes de mayo y el blanqueo en tres partes, mayo, agosto y noviembre. Nosotros en lo que respecta a renta, de acuerdo a lo que habíamos conversado con la gente, estaríamos dispuestos a aceptar esa postura. Pero faltaría simplemente blanquear dos conceptos que nosotros tenemos en nuestro recibo de sueldo, que son por importe ínfimo, más la diferencia del 15%, es decir, el 35% que nosotros pedimos con lo que nos da el Estado, que es el 20%. Si bien este tema lo vamos a charlar a partir del viernes, porque nosotros presentamos la otra semana el pedido de conciliación obligatoria y se nos fue concedido, notificado el viernes pasado, que teníamos la primera audiencia, ahora este viernes 4, a las 9 de la mañana. Eso con respecto a lo que trata particularmente renta. En cuanto a la intersindical, hemos tratado de comunicarnos en el día de ayer, ya que había mucha gente que estaba fuera de la provincia y otras en la provincia, vamos a tratar de juntarnos en el curso de estos días, hoy o mañana, para analizar un poco la situación y las noticias dadas por la señora gobernadora. En una primera impresión, ¿se sabían todo lo que serían medidas de fuerza que se estaban analizando? Sí, nosotros, si bien hemos tomado siempre esa postura de dejar las medidas de fuerza para último momento, a medida que íbamos conversando con la gente, con el gobierno, no íbamos dando cuenta de cómo iba a venir la respuesta por parte de la gobernadora. Cosa que nosotros, en lo que respecta a la renta, no haríamos ningún tipo de medida de fuerza. No tomaríamos ningún tipo de medida de fuerza.